Es un encuentro de las cooperativas a nivel provincial, tenemos cooperativas de Buenos Aires, de Capital Federal, cooperativas de Villa María, Córdoba, de Anfunes, para tratar las problemáticas, las diferentes problemáticas que tenemos todas las cooperativas en cuanto al reciclado. Bueno, actualmente nosotros tenemos una unidad de recolección y la otra unidad de trabajo en planta, que es la separación que se hace acá en planta y más la separación que hace en origen el vecino. Mediante la campaña de concientización acá en el barrio Roque Sáenz Peña, hemos logrado que el vecino ya separe en origen y lo entreguen en una bolsita verde que nosotros mismos todos los jueves le vamos alcanzando puerta por puerta. ¿Y cuáles son los proyectos que ustedes están pensando hacia el futuro? ¿Cómo se podría estar fortaleciendo este proyecto de recuperación urbana? Mira, este proyecto se podría estar fortaleciendo a partir de que se apruebe una ley de medios para el reciclado, que esto sea... y un trabajo en red. Si bien tenemos autoridades presentes, como el vicerector de la universidad, el legislador, para trabajar en red y que esto sea lo mejor posible, tanto para el recuperador, que le sirve el recuperador y que le sirve el municipio.